Cerrán Tráigas el tequila, compadre La raza que está odiada, seguro que sí Puros muertos, hartas que tú dices Seguro que sí, muchachos Y un quitote como no El diablo en una botella Bomas de mí se burlaban Y al ver que yo era una estrella Así más me enamoraba Andaba la noche aquella Con una banda planta Te di una cantinera Beso y a ti que te pasa Ya venga la borrachera Que te ha dormido en tu casa Yo soy Romero y a García Te dije que la suerte espera La que a mi vida se abraza Y el Chesú tequila con este corrido, compadre ¡Ay! Con mi botella en la mano Con mi botella en la mano Y aquella noche un mariachi Con mi botella en la mano Con mi botella en la mano Con mi botella en la mano No estaba queso en la mano Y por mi bando Ya por mis venas corría, y yo muy apasionado, pensando en ella bebía. Y como estrella vieja, se la llevó a un nuevo día. Y como estrella vieja, se la llevó a un nuevo día. Y como estrella vieja, se la llevó a un nuevo día. ¡Gracias!